Dependente Nacional de Salud Fabio Aristizábal Ángel, muy buenos días. No, me alegra mucho saludarlo, qué placer estar con usted esta mañana y con la audiencia de La Hora de la Verdad. Bueno, usted conoce como pocos el sistema de salud en Colombia, ¿podrá decirse que es uno de los peores del mundo? ¿Eso es justo con el sistema de salud que ha logrado prácticamente cubrimiento total para todos los colombianos? ¿Cuál es su opinión? No, la verdad, muy desafortunadas, muy injustas las declaraciones del gobierno del presidente. Le duele, le duele por el sistema, por los hospitales, por los profesionales. Más aún, un país que acaba de hacer un esfuerzo tan grande, pandemia, las naciones no solamente no son justas, sino que no son reales, doctor Fernando. Muchas entidades internacionales, el Banco Mundial, las revistas especializadas, Colombia y a su modelo como uno de los mejores del mundo. En el 2006, ya habló sobre la reforma a la salud, la del 93, por reforma que ha tenido este país, en cuanto a beneficio de las personas. Empezaba diciendo que era no solamente un buen ejemplo de una iniciativa gubernamental, sino que había sido exitosa tratar de extender y haber logrado extender escasos recursos como uno de los modelos más solidarios del mundo. Bueno, eso nos tiene que llenar de orgullo y de tranquilidad como la teníamos. Ahora aparece el presidente Petro y dice que es uno de los peores sistemas de salud del mundo. Y se refiere también a la manera como ese sistema de salud afrontó la crisis del COVID-19 y también dice que fue uno de los peores, de los 20 países que peor enfrentaron el COVID-19. ¿Usted tiene alguna impresión sobre eso, doctor Aristizábal? Sí, teníamos dificultades con la llamada. Ojalá vuelva y vuelva en condiciones en que podamos hablar con el doctor Fabio Aristizábal que nos decía que los organismos internacionales, que la gente reconocía, que el sistema de salud de Colombia es uno de los más inclusivos, de los más extendidos, de los más universales del mundo. Cobertura total. Tenemos que estar orgullosos de nuestro sistema de salud y no podemos avergonzarnos de lo que no tenemos que avergonzarnos. Y es que lo hace para poder ambientar todo y suministra Carolina Corcio, que fue una activista en redes sociales en contra del manejo de la pandemia, puede hacer realidad su sueño de eliminar y reformar todo el sistema de salud que bien, doctor Fernando, sabemos, llega a más del 99% de la población en Colombia con dificultades, pero que debiera construirse sobre lo que había construido y no destruir lo que está funcionando. La gente no está de acuerdo con que se acaben las EPS y mucho menos con que cambien el sistema de salud por uno que no entendemos todavía. Eso del médico en casa y que van a pasar tres veces al año, pues sí, suena muy bonito, pero la plata, ¿dónde está? Y segundo, ¿funciona? ¿Dónde se ha aplicado? Doctor Aristizábal, queríamos preguntarlo sobre el tratamiento del COVID y sobre este sistema o este programa preventivo y preventivo de salud para que los médicos estén pasando por todas las casas a revisarlas y a impedir que la gente se enferme. ¿Su punto de vista? Doctor Fernando, primero, hablemos del COVID. Ahí es donde el país mostró las capacidades que tiene. Ahí mostramos la capacidad de nuestro modelo. Un país que logró pasar de 368 mil teleconsultas a más de 4.2 millones. Acuérdese, doctor Fernando, cómo sufríamos en marzo del primer año de pandemia que logramos hacer 31 mil pruebas para estar haciendo después 2.1 millones en abril del 2021. Entregábamos 211 mil fórmulas médicas a domicilio. Entregamos 1.6 millones. Eso ni RAPI es capaz de hacerlo. Y mire lo que hicimos en unidades de cuidado intensivo. Logramos duplicarnos. A ver, ¿qué colombiano, doctor Fernando, tuvo que vender su casa, el carro, hipotecarse para ser atendido? Ninguno. Eso lo logró soportar Colombia. Mire el drama que vivieron otros países nuestros vecinos, en Ecuador, en Perú, por no tener un sistema de salud robusto, sólido, como el que tenemos en Colombia. Por eso esas declaraciones son tan injustas. Ahora, usted me pregunta por el nuevo modelo que nos quieren implementar. A mí qué me angustia, doctor Fernando. La politización de la salud, la burocratización de la salud. Los riesgos están en todos los actores. Hoy tenemos más de 800 municipios donde solo cuentan con el recurso público, el hospital público para atender su salud. Eso es muy importante tener claro cómo es que se van a articular, como ustedes lo decían ahora en el programa, de dónde van a salir los recursos, cómo lo van a hacer. Cuando hoy tenemos un modelo con aseguradores que han logrado responderle al país, con dificultades, sí, doctor Londoño, lo sabíamos. Hemos ido ajustando poco a poco el modelo. Pero Colombia, que logró reducir la brecha entre pobres y ricos, entre la ruralidad y el urbano, estas EPS que han logrado soportar no solo la pandemia, sino atender a más de 50 millones de colombianos en un modelo que sigue siendo solidario. Es que, doctor Londoño, se nos olvida. Más de la mitad de los colombianos reciben la salud prácticamente gratis. Y hoy las EPS receptoras, recordará usted, en el gobierno nuestro, en el gobierno del doctor Duque, logramos prácticamente sacar del mercado a 14 EPS, trasladar casi 10 millones de colombianos. Estas EPS que recibieron a esta población, que venía desatendida por esas EPS que evidentemente no ven la salud como un derecho fundamental, ¿qué es lo que hay que corregir? Están apurreadas, tienen problemas financieros, hay que ayudarles a ajustar la prima, hay que darles los presupuestos máximos para que puedan cumplir. En eso debería estar trabajando ya el gobierno y no en ver cómo acabamos el sistema, doctor Fernando. Uno de los sistemas más universales y más inclusivos, pues que es el nombre que le inventaron para decir que prácticamente todos los colombianos tienen acceso al sistema de salud. Doctor Aristizábal, esta es una hazaña sin precedentes, ha sido reconocida, nos decía usted, ¿no? Pues es que cuando uno mira las entidades o los organismos internacionales y las revistas especializadas, por lo general, doctor Fernando, estamos en los 20 primeros puestos. Si usted mira la inclusión, si usted mira, por ejemplo, en dónde estamos ubicados por atención médica, por infraestructura, en las revistas internacionales, Colombia siempre está bien ubicado por prestación de servicios, nuestro programa de vacunación. Lo que le estoy contando es uno de los modelos más solidarios del mundo, con un plan de beneficios prácticamente con cobertura ilimitada, con un gasto de bolsillo de los menores del mundo. Y como le decía, así logramos reducir la brecha entre pobres y ricos. Claro que hay dificultades, como las hay en el mundo entero, pero hoy, doctor Londoño, con usted lo conversé muchas veces, Colombia debería estar trabajando en ver cómo atacamos la corrupción. Un país que en nosotros, en el gobierno nuestro, logramos identificar más de 70 modalidades de malas prácticas, de fraude, pero no de las EPS, eso es equivocado, de pacientes que piden medicamentos que no necesitan, que solicitan tratamientos que no necesitan, de hospitales que facturan lo que no deben facturar, que se inventan pacientes, de proveedores que suben los insumos. Esas son las malas prácticas que tenemos que acabar. Esas son las mafias que se atravesaron en el sistema. Eso no quiere decir que nuestro modelo sea malo, que haya que acabarlo, que haya que terminarlo. Todo lo contrario. Hay que construir sobre lo construido en un modelo de salud que es fuerte, resistente. Yo inclusive lo comparo con el Titanic, doctor Londoño. Yo digo, este modelo es tan sólido que ni siquiera Dios lo podía acabar, así como el Titanic. Pero acá los actores han destruido un poco el sistema. Eso es lo que hay que corregir. No acabar el sistema porque hay EPS muy buenas, hay hospitales muy buenos. Doctor Londoño, déjeme decirle esto. Coja los principales hospitales de América Latina, los 60 principales. Casi, casi que la mitad de esos hospitales están en Colombia, con estándares internacionales. Acá vienen muchos extranjeros a hacerse tratamientos estéticos, médicos, de cardio, de cáncer. Y esas manifestaciones del gobierno, pues, hacen, laceran y le hacen mucho daño a todo el sector salud de nuestro país. Bueno, y los médicos se pronunciaron y dijeron con toda claridad que era una injusticia lo que estaba diciendo el presidente Petro. Lo que pasa es que al presidente Petro reproducen todas sus declaraciones, los medios de comunicación y lo que dicen los médicos se quedan por allá perdidos. Eso es una injusticia. Esa es una discusión completamente desigual, dispareja y no puede ser. Tenemos que estar orgullosos del sistema de salud que hemos creado y vamos a ver cómo funciona este nuevo sistema sobre la base de que hay que destruir lo que tenemos y lo que tenemos es excelente. Bueno, entonces ahora programas preventivos y predictivos. ¿Eso tiene antecedentes en el mundo, doctor Aristizábal? Pues, doctor, nosotros siempre hemos hablado, doctor Londoño, de que hay que anticipársela a la enfermedad. Eso está bien. Aquí el problema es cómo lo van a hacer, con qué recursos lo van a hacer, cómo van a articular esto que están pensando hacer, porque eso es lo que no hemos podido entender nosotros. Ahora, hay que preguntarle a los colombianos a quién le confiarían su salud, si prefieren estar en manos de una EPS o si prefieren estar en manos de una Secretaría de Salud. ¿A quién le quisieran confiar su salud? Con unas entidades que han hecho un esfuerzo muy grande, pero que hacen caracterización de riesgos, que tienen que cumplir con unos indicadores financieros, que saben armar una red de prestación de servicios, que saben hacer una auditoría. Todas esas son las cosas que hoy hacen las EPS, que no entendemos quiénes lo van a hacer ni cómo lo van a hacer, porque esas son las funciones que tienen las EPS, caracterizar la población, armar la red de atención, pagar las incapacidades, hacer todo ese agenciamiento, administrar el riesgo, responder inclusive por las pérdidas que tienen, asumen las desviaciones de los programas, reciben los pacientes de otras EPS. Es que tienen una tarea titánica que no es fácil de entregárselas a un tercero y mucho menos a una Secretaría de Salud que no tiene capacidades. Ahí está la gran angustia que están generando en el país las declaraciones del presidente y también de la ministra y del superintendente. Doctor Fabio Aristizábal Ángel, ex superintendente nacional de salud, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad y más claro de lo que usted dice, imposible, ni el agua. Muchísimas gracias, doctor Aristizábal. Doctor Fernando, a usted también gracias y gracias por seguir construyendo el país. Que esté muy bien, doctor Fernando. Fabio Aristizábal Ángel, ex superintendente nacional de salud, estaba con nosotros en la hora de la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!